Quien visita un departamento piloto siempre sueña en que una vez viviendo en él, siempre se vea así. Y hoy, eso es una realidad posible, que solo depende del buen gusto, saber combinar correctamente y buscar los elementos que se ajusten a su presupuesto, pero que cumplan con las reglas básicas del diseño de interiores. Tal como uno se preocupa por el vestuario, el tema de la casa es la parte más íntima nuestra. Es donde nosotros compartimos con nuestra familia, el tiempo es cada vez más escaso, por lo tanto queremos estar en un lugar que sea agradable, que sea cómodo, y cuando estemos con amigos también poder recibirlos y mostrar que vivimos bien, que vivimos con productos bonitos, bien escogidos. Es que esta tendencia refleja un interés por personalizar los espacios, y eso lo notan acá. Una tienda que su objetivo es entregar propuestas de decoración para cualquier hogar, independiente del tamaño y del presupuesto que tenga. Y sentir cómo se pueden ver los productos de su proyecto en un espacio real, y muy cercano a lo que pueden tener en su vivienda. Hace seis años que el decorador Andrés Alsina dicta estos cursos. Él se ha dado cuenta del interés que existe por el buen gusto y las ganas de las personas de autodecorar sus espacios. Creo, después de todos estos años y de escuchar el feedback que me manda la gente de vuelta, que logro que se les abre una ventana con respecto a la decoración, les quita inseguridades al respecto, logran atreverse más a usar el color, manejan información que por ahí ni mis mismos colegas manejan, en términos, los estilos que marcaron la decoración en el siglo XX, quiénes son los decoradoras de hoy día, logran diferenciar, a grosso modo, un mueble del otro. Pero lo que es más importante, dice Andrés, es que el interiorismo está cada vez más democrático, y la mayoría puede personalizar el lugar donde vive. Me parece maravilloso que hoy día hayan opciones para que la gente con menos recursos, a través de toda esta globalización de la información y de la estética, tengan lugares donde poder adquirir cosas a buenos precios, a precios convenientes y de bastante buena factura. Las inmobiliarias también han notado este interés. Hoy quienes buscan un departamento o una casa nueva no solo se fijan en el tamaño, precio o ubicación. Los pilotos a veces son fundamentales, porque ven ahí la proyección a sus sueños, y no solo eso. Además piden innovaciones, piden cuidado en el diseño, en escoger los muebles de cocina, en escoger los pisos que se le coloquen, los papeles que se le coloquen a los muros, los artefactos de los baños. Así, el arte de decorar y jugar con los estilos trasciende a la exclusividad. Opciones hay, propuestas también. Solo basta atreverse a dar un sello especial a sus propios espacios. Mónica Araya, CNN Chile.